Insomniac Games publica una nueva ilustración del Venom de Marvel's Spider-Man 2 junto con detalles del antagonista. El juego llega el 20 de octubre solo para PS5. El lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 está previsto para dentro de tres meses. Concretamente para el 20 de octubre solo en PS5, unos días antes comenzará su precarga. Antes, este verano, Insomniac Games se lo llevará a la San Diego Comic Con 2023 para mostrarlo a los asistentes y compartir nuevos detalles del proyecto. Anticipando su participación en el evento de este fin de semana, se celebra del 20 al 23 de julio. Insomniac Games ha compartido una nueva ilustración del juego en exclusiva para Entertainment Weekly. Esta imagen está protagonizada única y exclusivamente por Venom. ¿A quién podríamos considerar principal antagonista de la secuela de Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man? Miles morales. Venom, un oscuro, anti-Spider-Man. Venom será interpretado en el juego por el actor Tony Todd, a quien relacionamos con Candyman por su magnífico y aterrador papel en el debut estrenado en 2021. Ahora tiene por delante el reto de dar vida a otro tenebroso personaje, Venom, un anti-Spider-Man, como dicen desde Insomniac Games, que ha sido diseñado al milímetro para que se convierta en un villano al que temer en todos los sentidos. En palabras de John Peckett y Yesin de Chu, directores de narrativa y arte respectivamente, el Venom de Marvel's Spider-Man 2 continuará con la filosofía central del personaje de convertirse en una alegoría de la oscuridad contra la que lucha su anfitrión. Para todo ello han planeado reforzar aspectos del antagonista como el sentimiento de fuerza y las diferencias, con Peter Parker, que se verá envuelto en una dramática historia debido a su relación con el origen de este villano. Spider-Man 2 estará disponible el próximo 20 de octubre en PS5.